¡Fuerza! Soles de Málaga Es un encuentro divino Apostar por un mundo mejor Nuestra esperanza es ayudar A los que más lo necesitan Soles de Málaga Un movimiento que contagia Que nos brinda la oportunidad Soles de Málaga Es el momento de contarnos Soles de Málaga Es un encuentro divino Apostar por un mundo mejor Nuestra esperanza es ayudar A los que más lo necesitan Soles de Málaga Un movimiento que contagia Que nos brinda la oportunidad Soles de Málaga 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 Soles de Málaga